Pues sí, aquí tenemos el LG Wing Y vamos a hacer con vosotros un unboxing del teléfono Y nuestras primeras impresiones La verdad es que es un móvil La verdad es que es un móvil bastante divertido Diferente a lo que venimos viendo Es un móvil que como veis La pantalla puede girar de esta manera cuando se abre Así que La pantalla puede deslizar de esta manera En términos de especificaciones Este teléfono que aquí tiene una segunda pantalla Casi prácticamente cuadrada Viene siendo muy similar A lo que era el LG Velvet Así que bueno, estamos ante un Snapdragon 765 Una pantalla de 6,8 pulgadas Peo LED Y bueno, no estamos ante La gama más alta del mercado Pero sí que es cierto que en cuestión de diseño Esto de hacer así Y de poder poner la pantalla de esta manera Es diferencial No es algo que veamos Que hayamos visto en ningún móvil actual Había ya un teléfono del LG Que salía una película de Iron Man Que hacía esto Y entonces te permite escribir aquí con el teclado Y arriba tener pues la pantalla Vídeo, lo que estés viendo Bueno, mientras que arranca Y hacemos la primera configuración Vamos a ver que hay en la caja Tenemos el móvil Yo creo que venía una funda también Efectivamente aquí hay una funda Es una funda dura No es de silicona transparente Y que cubre toda la parte trasera De hecho Veis que tiene hasta pegamento Para que se quede pegada No la voy a poner Mientras que hacemos esta primera toma de contacto Para poder enseñar planos del móvil Por la parte de atrás Esta parte es rugosa Es bastante cómoda Y tiene agujero Para toda la isla de cámaras Que vemos en el terminal Tiene un cargador Vaya, un cargador Una caja Que raro, ¿no? Y es un cargador Que permite hacer una carga máxima De 25 vatios Es un cargador que es USB-C Es un cargador que es USB-C Y viene con un cable a juego Y viene con un cable a juego Vamos a ver que hay aquí dentro Que es Un conversor USB-C a mini jack Y esto es todo lo que hay en la caja Así que, bueno, vamos a ver Vamos a configurar el teléfono Y a ver que tal funciona esto de El girar la pantalla Cuando abrimos por primera vez la pantalla Nos presenta un pequeño asistente Para ver cómo funciona Así que, bueno, os lo vamos a enseñar Directamente Y vamos a ir paso a paso Si le damos siguiente Arriba nos va a salir como una especie de Galería de aplicaciones optimizadas Y luego podemos tener Accesos directos de multi-aplicaciones Es decir, podemos tener Con un único icono Lanzar una aplicación arriba Y otra abajo Esta es la interfaz Aquí vamos a tener Todas las aplicaciones Que tenemos habitualmente en el móvil Y aquí es donde tenemos Nuestra galería De aplicaciones Vamos a ver cómo funciona Esto de abrirlo y cerrarlo Porque como veis Con un mismo dedo se puede hacer Entonces, si yo estoy aquí Y abro Hay un pequeño lag De unos dos segundos En hacer el cambio Y cerrar Suena un tag Un clic Es un móvil que la parte trasera Tiene acabado brillo Como podéis ver aquí Y claro, eso implica Que se van a quedar las huellas De ahí que nos den Una carcasa mate Para protegerlo Aunque bueno También es cierto Que si hubieran hecho esto mate A lo mejor no hacía falta la carcasa La isla de las cámaras Recuerda mucho A los móviles Samsung De última generación Tiene tres cámaras Y en esta ocasión Es interesante hacer notar Que tiene una cámara principal De 64 megapíxeles Y luego tiene un gran angular Y otro gran angular Que sirve Para el modo gimbal En el que estabiliza la grabación De manera En la que podemos mover El punto de vista de la cámara Haciendo un pequeño recorte Del frame Vamos a intentar verlo Si damos aquí cámara Está directamente En el modo gimbal Y como veis La imagen se mueve Sin mover el móvil Todo esto lo vamos a ver En el análisis a fondo Pero bueno Ya os hacéis una idea De cómo podemos coger Y directamente Grabar Vamos a intentar hacer esto Enseñando la cámara Para que veáis Que no hay movimiento ninguno ¿Veis? No hay movimiento ninguno De la lente Entonces Lo que está haciendo Es un recorte digital Está cogiendo Un pequeño cuadro La imagen que graba La imagen que graba es 4K Full HD Es una cuarta parte Lo ha colocado en el centro Y nosotros con el joystick Lo que estamos haciendo Es moviendo La parte que recorta De la imagen De esa forma Si yo tengo el móvil Estático Directamente Puedo coger Y enseñar Y enseñar Enseñar mi mano Anda mira que chulo Bueno Es una de las funcionalidades Que tiene Es interesante hacer notar Que LG lleva varios años Intentando lanzar móviles Con doble pantalla A través de un accesorio Y muchas de las funcionalidades Que ya teníamos Con esos móviles Están implementadas En este Tenemos la opción De usar el móvil Como un móvil normal Con esta pantalla principal Como vemos Es una pantalla Pues muy grande Sirve perfectamente Para poder navegar Por ejemplo Por páginas web Para ver contenidos multimedia Sin ningún tipo de problema Vale O sea como veis Funciona de manera muy fluida El 765 es un chip muy capaz No es el 865 Evidentemente No es la última generación De Qualcomm Pero como veis Funciona Funciona muy bien Cargamos página Hacemos scroll La pantalla Eso si es de 60 Hz Vale Eso hay que hacerlo notar Está un pasito por detrás De lo que venimos viendo En móviles De 2020 El tema de la pantalla LG lo tiene solucionado De doble manera Estamos hablando De que puedes tener LG lo llama A más A Y A más B A más B Son dos aplicaciones distintas Es decir Cuando yo giro el teléfono Arriba se me queda el navegador Y yo puedo abrir Otra aplicación aquí abajo Por ejemplo Los mensajes Y podría Escribir un mensaje Sin ningún tipo de problemas Mientras que sigo navegando O sigo viendo un vídeo En la parte superior Esto sería A más B ¿Vale? Es como Un multitarea En una pantalla Pequeñita Cuadrada Y en la pantalla superior Y luego está El modo A más A Que implica Que esta pantalla Es la pantalla principal Y esta pantalla Es la secundaria Ejemplos de esto Bueno Pues como hemos visto Por ejemplo La cámara Cuando tú la lanzas Es A más A Porque tenemos aquí abajo Todos los controles Y arriba La forma de verlo En esta parte frontal No hay hueco Para meter una cámara ¿Por qué? Porque el grosor De la parte De la pantalla Que gira No permite Integrar una cámara ¿Qué ha hecho LG Para solucionar esto? Bueno Pues como veis aquí En la parte de arriba Hay un hueco Para una cámara Que sale Si yo por ejemplo Que es la cámara frontal Pues ahí Directamente sale Y como podéis ver Esto es otro De los modos de grabación Está viéndose La cámara frontal aquí Y la cámara trasera Aquí Y se puede grabar Ese tipo de vídeos Si yo cierro La cámara Paso del modo gimbal A tener Lo que es la interfaz De cámara normal Tienes modo retrato Modo foto Modo vídeo Cámara rápida En fin Entonces en modo foto Puedo coger Y sacar la cámara frontal Igualmente Así que bueno En principio Es un móvil Que en mano Es bastante pesado En comparación Con un móvil normal Es quizá Un poquito más grueso De lo que Venimos Estando acostumbrados Este año 2020 Sin embargo Tampoco se hace Muy gordo en mano Yo no sé Hasta qué punto Voy a hacerme utilizar Este gesto De abrir el móvil Pero ciertamente Es llamativo Pasamos a tener Un móvil Que tiene formato DT Esta parte inferior Lo podemos utilizar Como una aplicación Ponte por ejemplo Que estás tuiteando Estás mandando whatsapps Mientras estás viendo Un vídeo de youtube Vamos a hacerlo Por ejemplo Como veis en la parte inferior El teclado cubre Toda la pantalla Es más grande De lo que viene siendo Habitual en un móvil Y nos podemos poner A reproducir un vídeo Y en la parte inferior Como puedes ver Tienes los controles Y también Puedes tener Si le damos aquí Lo que son las aplicaciones Vamos a ver por ejemplo Un caso de uso Que es estos dos iconos Que están aquí juntos Como veis Es youtube Y chrome Pues le damos Tenemos youtube En la parte superior Y chrome Que está cargando En la parte inferior No me parece Que sea un móvil Rompedor En cuanto a especificaciones Pero si que tenemos Cosas que son Bastante interesantes Hablamos de una función De gimbal Para grabar vídeo En este formato De manera bastante sencilla El estabilizador Me ha gustado Por lo que acabo de ver Pero vamos Estamos hablando De una toma de contacto Acabo literalmente De abrirlo Me ha gustado bastante Las opciones Que propone LG Para utilizar La doble pantalla No se si en el día a día Yo las voy a utilizar O no Porque es cierto Que con una pantalla De estas dimensiones Seguramente yo Puedo apañarme Pero por lo demás Estamos hablando De un móvil Que tiene un precio De gama top Sin embargo No es un gama top En especificaciones Pero si que lo es En innovación Tenemos Esa innovadora Tenemos Esas nuevas funciones De cámara Y evidentemente Esto Si tenéis alguna duda En particular O queréis Que probamos algo De manera puntual Que no solemos Probar en los análisis Ya sabéis Podéis dejarlo En los comentarios De este vídeo Así que ya sabéis Si os ha gustado Este vídeo Dadle al like Si queréis Seguir viendo Vídeos de tecnología Suscribiros a nuestro canal Y para todo lo demás Ya sabéis ComputerHoy.com ¡Suscríbete al canal!